para entender la situación de lo que ocurrió allí en el que, bueno, fallecieron e incluso entiendo hay heridos venezolanos. ¿Me escuchas? Sí, hola, buenas días. Sí, sí, perfecto. Farida, ¿qué información tienes de lo que ocurrió en este lugar que entiendo es un centro de detención para migrantes e indocumentados que, bueno, intentan pasar la frontera con los Estados Unidos o hacia los Estados Unidos? Sí, allí lo que hubo fue una negligencia terrible, buscándole la manera más amable de llamar lo que hicieron. Se ve en los videos como los migrantes que estaban en el centro de detención, estaban encerrados con unas rejas, el fuego estaba allí y los funcionarios de migración, los funcionarios de migración, se fueron y los dejaron allí con el fuego y las rejas cerradas. La investigación está en curso, la fiscalía ya sacó un comunicado diciendo que están investigando la situación porque la verdad que esto ha sido muy duro, ver cómo han tratado a los migrantes en general y los centros de detención no deberían existir. Hemos sacado un comunicado, más de 200 organizaciones de la sociedad civil aquí en México, pidiendo que estos centros de detención no deben existir, ya se sacaron medidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, medidas cautelares, pero bueno, o sea, las vidas ya no se recuperan. Sí, ¿cuántos venezolanos fallecieron en este centro de detención tras lo que ocurrió allí, tras el incendio? ¿Tienen la cantidad exacta? Yo no alcanzo, con la información que han dado del Instituto Nacional de Migración, no alcanzo a distinguir cuáles son los fallecidos y cuáles son los heridos, porque ellos sacan una lista que mencionan 12 venezolanos. Con los nombres, hay uno que falta por identificar, más no colocaron exactamente si estaban en el hospital o estaban ya fallecidos. Entonces, me falta confirmar esa parte, pero son 12 y ya compartieron los nombres. Sí, ahora, fíjate, la pregunta que quiero hacerte, Farida, es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justo dio en su rueda de prensa acostumbrada en cada día, ¿no? Le preguntan qué fue lo que ocurrió, él dice, de hecho vamos a buscar ese audio porque lo compartimos más temprano en la mañana, él dice que al parecer hubo una protesta en donde se sacaron unos colchones, allí los migrantes prendieron fuego y, bueno, no imaginaron ellos la magnitud de eso, ¿no? ¿Qué información tienes con relación a esta versión? Si fue así como ocurrió o manejas con respecto a las denuncias y los familiares, ¿qué pudo haber pasado allí, no? Si realmente corresponde a la versión oficial que dio el presidente de México en rueda de prensa. Te voy a poner el audio, vamos a escuchar lo que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a lo que ocurrió allí. Tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. ¿Qué información manejan ustedes? ¿Fue así como ocurrió? Bueno, si bien todavía la fiscalía está investigando, nosotros dudamos mucho que eso haya ocurrido así. A los migrantes, cuando los meten en los centros de detención, les quitan todo, incluso los incomunican quitándole los celulares. Yo conozco migrantes que han estado detenidos allí y dicen que no les dejan ingresar nada. Y en el video de seguridad que se ve, donde están los migrantes encerrados con la reja, no están en la puerta del albergue, están dentro de unas rejas y el fuego está hacia un lado. Y se ve cómo pasan los funcionarios frente a la reja sin siquiera hacer el menor gesto para abrirles la reja y salvarlos del fuego. Entonces, la verdad es que dudo mucho que eso haya ocurrido así, pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice la fiscalía. Sí. Ahora, lo otro que quiero preguntarte es la gente que ha pasado por allí y con la que has tenido la oportunidad de conversar. Bueno, fíjate que el gobierno de los Estados Unidos ya desde hace algún tiempo, tras un decreto, no está aceptando la entrada, al menos de venezolanos. Entonces, la pregunta es, ¿desde esa fecha estos migrantes estaban allí? ¿O todavía ocurre o hay un desplazamiento hacia la frontera de los Estados Unidos de estos migrantes venezolanos? No sé el tiempo exactamente que tenían esas dos venezolanos allí, o bueno, son 39 fallecidos, pero hay 29 heridos en hospitales, o sea, es mucho más personas. Pero sí, los migrantes siguen pasándose hacia Estados Unidos. Si bien, recuerda, Estados Unidos habilitó una forma que es el parol, con bastante limitante, pero pues por allí han pasado algunos, y una aplicación que se llama CBP-1, donde les dan una cita para que entren por tierra, y allí los entrevistan, y luego pasan hacia Estados Unidos para continuar su proceso. El proceso de CBP-1 es lento, pero sí están pasando, yo conozco muchos migrantes que han pasado a través del CBP-1, han tenido su entrevista con las autoridades estadounidenses, entonces estas personas que están en la frontera, pues están en ese proceso esperando que tener su cita para CBP-1, que es a través de una aplicación de un celular, e incluso si están aquí en México, y tienen una cita ya de CBP-1, estando en la frontera sur o estando en Ciudad de México, las autoridades migratorias mexicanas los dejan transitar hacia la frontera norte, con la cita del CBP-1. Y este centro de detención, los que estaban allí, es porque intentaron cruzar Estados Unidos y no pudieron entrar, es decir, por razones no tenían cita, iba a ser de forma ilegal, y los regresan allí, o es un punto por el que tienen que pasar la mayoría de los que intenta ingresar a los Estados Unidos. Puede, o sea, cuando las autoridades migratorias mexicanas encuentran a una persona que han habido allanamientos incluso muy, muy arbitrarios, incluso golpeando personas religiosas, entraron a la catedral de Ciudad Juárez, o sea, ha sido un acoso terrible por parte de la policía y las autoridades migratorias, si ellos consiguen a alguien que no tenga un documento regular de México, se los llevan a esas estaciones. Y no necesariamente tienen que haber sido retornados por Estados Unidos. En este momento yo desconozco si había retornado allí, sí hay casos de retornados por parte de Estados Unidos utilizando el argumento del título 42, pero específicamente de los que estaban dentro del centro de detención, no te podría asegurar si es uno de esos casos. Yo te agradezco mucho. Sí, te escucho. Sí, efectivamente han ocurrido muchos casos de que Estados Unidos, bajo el argumento del título 42, no los deja pedir el asilo y los retorna arbitrariamente hacia México. Y las autoridades mexicanas, pues, más allá de llevar las estaciones migratorias, hemos tenido casos que los dejan dispersos por el país en las calles. ¿Tú pudiste hablar con alguna persona que haya sobrevivido a esta tragedia? No, todavía no he hablado. Tengo conocidos en Ciudad Juárez, o sea, son migrantes, pero no estaban en el centro de detención. En ese momento. Bueno, te agradezco mucho, Farida Acevedo, directora de la Fundación Humano Libre en México y la Plataforma Ciudadana Venezuela Somos Todos. Hay varias versiones de lo ocurrido, ¿no? Bueno, una mujer venezolana relató a Univisión que vio a los rescatistas llevarse a su esposo muerto. Como a las 10 de la noche empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo, y a los únicos que dejaron encerrados fueron a los hombres. Así como les dije, relató una mujer a Univisión, una mujer venezolana que vio a los rescatistas llevarse a su esposo, quien falleció en el hecho. La versión del gobierno mexicano es otra. Escucharon al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hubo una protesta, que presuntamente iniciaron allí, en este centro de detención, que lo llaman, entre comillas, estancia provisional. Dice el presidente López Obrador que iniciaron la protesta, que se enteraron que iban a ser deportados, inmovilizados, y como protesta en la puerta del albergue, pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Bueno, allá hay videos y hay distintas versiones de lo ocurrido. Vamos a intentar conversar con alguien que estuvo allí y que pudo sobrevivir. Lamentablemente, las cifras son devastadoras. En las víctimas mortales está un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 13 venezolanos, hasta ahora entre los fallecidos por lo que ocurrió en este centro de detención en Ciudad Juárez. Son 40 los muertos tras un incendio que se desató allí en este centro de detención cerca de la frontera. 7 y 57, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. 103.5 en Ciudad Bolívar Son las voces que te acompañan en tu día a día Es la música que te emociona Onda, 90.3 en Acarigua Onda, 105.3 en Mérida Turismo, 105.5 en La Guaira Onda, 96.3 en Maturín Supernova, 103.9 en Guarenas Onda, 100.9 en Valencia Onda, 105.1 en Margarita Al mejor estilo Circuito Onda Onda La Superestación La Superestación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!